Con la creación de una agenda común, la promoción de la cultura en México y temas importantes para los estados que tendrán su debido seguimiento, son algunas de las conclusiones que arrojó la Reunión Nacional de Cultura 2014 que se clausuró este viernes en Morelia, Michoacán. Ante la presencia de los secretarios de Cultura de diversos estados de la República Mexicana, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobaride Teresa, mencionó algunos puntos que como institución será deseable trabajar y compartir los resultados en el próximo encuentro. También dijo que como un capítulo fundamental será no dejar de lado la enorme infraestructura no solo a cargo del CONACULTA, sino también del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la Reunión Nacional de Cultura participaron los titulares de las instituciones de cultura de todo el país, quienes analizaron políticas y acciones del desarrollo cultural. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.